Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Acá en nuestra mesa tenemos el S20 Fan Edition del año pasado con Snapdragon 865 y por este lado el S21 Fan Edition que se acaba de presentarse algunos días con Exynos 2100. Hoy vamos a comparar absolutamente todo, desde el empaque hasta las fotografías de cada uno de tus móviles, así que atentos si estás pensando, no sé, en cambiar tu S20 Fan Edition que ha sido un móvil que se ha vendido bastante, mucho, mucho, hay hartísimas personas que lo tienen en este móvil y seguramente estás pensando si vale la pena renovar por este S21 Fan Edition. O por último estás pensando en comprarte cualquiera de estos dos, así que seguramente este video te va a ayudar. Sin más vueltas, comencemos. Ok, y vamos a empezar a hablar acerca de todas las diferencias y la diferencia número uno de entrada es el tema del empaque de la caja. Te vas a dar cuenta que la caja del S21 Fan Edition es bastante delgada, es muy, muy delgada a comparación del S20 Fan Edition y es que no incluye el cargador en caja. Sí, eso tienes que tomar en cuenta, solo te viene un cable USB y el cabezal no te trae para cargar el móvil, es decir, que tienes que comprarlo por separado. Entonces, aquí es una ventaja para el S20 Fan Edition porque no vas a tener que gastar dinero extra comprando otro cargador ya que te trae en caja, no como el S21 FE que no te trae el cargador. Bien, en tema del diseño, la verdad es que, a ver, aquí creo que más que todo es en cuestiones de gusto. Bien dice un dicho que de gustos y colores no han escrito los autores. ¿Por qué? Porque el tema del gusto es algo subjetivo, hay que decirlo, pero si me preguntan a mí en lo personal, ¿me gustaba más el diseño del S20 Fan Edition? Sí, ese módulo de cámaras me gusta más, no sé, el del S21 Fan Edition. No es que esté feo, como te digo, es cuestión de perspectiva, pero no me gusta tanto. Sí me gusta más el diseño del S20 Fan Edition, pero después de más no hay muchas diferencias. El material de construcción utilizado es prácticamente el mismo. Como policarbonato, quizás tiene un acabado más opaco, más mate el S21 Fan Edition. Después de más son muy, muy pocas las diferencias en cuanto al diseño. Ah, también por la parte delantera te vas a dar cuenta claramente de que el S21 FE es un pelín más pequeño, es 0.1 pulgadas. Y esto se nota porque el dispositivo se nota más cuadrado con respecto al S20 FE del año pasado, que se nota un poco más alargado. Y obviamente esto del tamaño igual afecta un pelín al tema de la ligereza del móvil, ya que el S21 Fan Edition es 13 gramos más o menos más liviano que el S20 Fan Edition. Después de más, creo que esas son todas las diferencias en cuanto al diseño. Ok, avanzando, veamos acerca de la pantalla. En la pantalla ha tenido unos cambios interesantes. Primero por el tema del diseño de la pantalla, ya que ahora tenemos unos marcos más finitos en el S21 Fan Edition. No son tan exageradamente finitos, pero sí se nota que han mejorado. No están unos marcos tan pronunciados como sí se notaba en el S20 Fan Edition. De hecho, creo que es en la pantalla en donde han dado el salto más grande con respecto a la generación anterior, este S21 FE. Primero, como te digo, los marcos están mejores, están reducidos. También cambiamos de tipo de panel de Super AMOLED que teníamos en el S20 FE. Ahora tenemos un panel Dynamic AMOLED 2X, que prácticamente es los mismos paneles que llevaba el S21, S21 Ultra. Entonces, me parece un muy, muy buen acierto. No solo eso, también que ahora tenemos unos 200 nicks de brillo extra. Y esto se nota a plena luz del día. Si te pones a comparar, no sé, tal vez no vas a tener la oportunidad, pero te los transmito yo, de que vas a poder notar más clara la pantalla que la del S20 FE. De hecho, está claramente mejor la pantalla del S21 FE. A ojo cerrado, sinceramente, aquí creo que ha sido el salto más grande que han dado. Ah, y también me estaba olvidando de que ahora la pantalla del S21 Fan Edition tiene protección Corning Gorilla Glass Victus, que por ejemplo no tenía este S20 FE. Así que sí, le ha sacado una gran ventaja, es un gran upgrade la pantalla del S21 FE con respecto al S20 Fan Edition. Eso sí, algo que no me termina de cuadrar y no lo termino de entender es el tema del agujero de la parte frontal de la pantalla donde está alojada la cámara selfie. Ya que en vez de solo mantener o incluso reducir el tamaño del agujero, lo han agrandado. Así como ustedes lo escuchan, lo han agrandado. Ahora es más grande el agujero en pantalla del S21 FE que el del S20 FE. Desconozco las causas, motivos, razones, circunstancias, porque no es que han aumentado otro sensor ahí, pero ahora es un pelín más grande la cámara selfie ahí alojada en ese agujero. Son cosas que no sé por qué lo hacen, pero bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, avancemos, no nos quedemos ahí. Avancemos y hablemos del tema principal creo para muchas personas y es el tema del procesador. Algo que le interesa a hartísimas personas. Y aquí está la principal diferencia, ya que cuando llegó este S20 FE se empezó a comercializar con Exynos 990 aquí en Latinoamérica. En toda Latinoamérica se vendía con el Exynos 990, pero seis meses después Samsung dio un giro inesperado y empezó a vender la versión 4G, ojo, es 4G, con Snapdragon 865. Correcto, la que tengo en mano es el S20 FE con Snapdragon 865. Sin embargo, este S21 Fan Edition viene montado, viene potenciado con el procesador propietario de Samsung Exynos 2100. Desconozco si van a hacer la misma jugada que el año pasado con el S20 FE y después van a lanzar con el Snapdragon 888. Desconozco, espero que así sea, creo que todos los fans están esperando eso. Pero por el momento lo que tenemos aquí para comparar es el Exynos 2100 versus el Snapdragon 865. Y bueno, creo que aquí las diferencias están claras. Ya tenemos la review de este S21 FE para que vayan a verla y vayan a buscarla. Y los resultados para nada han sido alentadores. Incluso me ha llegado a dar más puntaje de AnTuTu, el S20 Fan Edition con Snapdragon, que el S21 FE con Exynos. Y no solo eso, no solo eso, porque también en el tema de la batería y de la optimización, igual, aquí ya tenemos un video que justamente lo subimos hace unos días atrás de la optimización de la batería y mejor optimiza el procesador Snapdragon y no es un procesador actual, ojo, que el Exynos 2100. Ojo, digo, no es un procesador actual porque después de este vino el 865 Plus, después el 888, después el 888 Plus. Entonces, este es un procesador más nuevo incluso que el 865 y este de aquí está mejor optimizado. Así que eso es la batería, ya vamos a hablar adelantito, pero en el tema del procesador, claramente en temas de potencia, de optimización, de calentamiento, igual este calienta un poco más que este 865. ¿Está mejor el Snapdragon 865 del S20 FE? Con respecto al Exynos 2100 del S21 FE, creo que acá estamos claros, nadie me puede discutir. O sí, déjenmelo saber en los comentarios. Pero bien, ligado a este tema del rendimiento, igual hay otra gran diferencia, es el tema del RAM y almacenamiento, porque en el S20 FE teníamos la versión que llegó a Bolivia, la única, a Latinoamérica, de 6 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento. Sin embargo, en este S21 Fan Edition llegó a la versión de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. O sea, muy, muy buen almacenamiento. Pero, 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 no todo es color de rosas, ya que aquí Samsung ha tomado una decisión drástica que seguramente a muchos no le ha terminado de gustar, y es que en el S21 Fan Edition quitaron la posibilidad de expandir la memoria mediante tarjetas microSD. Si no tenemos más la oportunidad, como sí tenemos en el S20 FE que podemos ampliar la memoria hasta 1 TB, acá no, señores. Acá dijeron Samsung, bueno, se la buscan, pero aquí ya no van a poder expandir la memoria. Y sí, lastimosamente, en este S21 Fan Edition no tenemos slot para tarjetas microSD, cosa que sí teníamos en el S20 Fan Edition. Así que, ni modo, son decisiones que no sé por qué lo hace Samsung, pero bueno, ahí está. Eso hay que nombrar, y esa es una gran diferencia con respecto a estos dos móviles. Bien, en temas de conectividad hay una clara diferencia, y es que el S21 FE viene con conectividad 5G directamente, no hay dos versiones, ni 4G ni 5G. Sin embargo, este S20 FE tiene dos versiones, 4G y 5G, y la que llega aquí a Latinoamérica es la versión 4G. Entonces, obviamente, este de aquí ya tiene 5G incorporado. Hoy por hoy, la verdad es que no sirve de nada, porque aquí en Latinoamérica ni indicios hay aún que podamos tener una red 5G estable, así que cualquiera de los dos solo vas a poder correr en 4G LTE en Latinoamérica. Así que nada, pero bueno, es bueno nombrar esas diferencias. Otra de las diferencias importantes y que sí es algo muy favorable para el S21 Fan Edition es en el tema del software, ya que el S21 Fan Edition viene de fábrica con Android 12 y con One UI 4.0. Sin embargo, el S20 Fan Edition vino de fábrica con Android 10. Mucho ojo, vino con Android 10. Quizás muchos no se acuerdan, pero sí vino con Android 10. Poco después se pudo actualizar a Android 11, que es justamente lo que tengo ahorita en mano, Android 11 con One UI 3.1. Y ojo, también pronto se va a poder actualizar en estas semanas a Android 12. O sea, de eso no hay problema. Pero el tema es el siguiente. Samsung nos promete en esta gama de dispositivos tres años de actualizaciones de sistema operativo de Android. Entonces, quiere decir que este llegó con Android 10 de fábrica actualizamos a 11, viene 12 en camino y máximo vamos a poder llegar hasta Android 13. O sea, ahí ya no vamos a tener más actualizaciones de sistema operativo de Android. Sin embargo, este S21 Fan Edition llegó con Android 12, viene 13, 14 y hasta Android 15 deberíamos tener actualizado este S21 FE. Así que, claramente es una ventaja con respecto al S20 Fan Edition. Vamos a tener un teléfono por mucho más tiempo actualizado. Bien, llegamos al tema de la batería. Ya teníamos, como te dije, un video aparte en este tema, pero aquí te los resumo. Ambos dispositivos, a pesar de que tienen la misma cantidad de amperaje, 4,500 mAh, tienen la misma cantidad de cargas rápidas. Alámbrica 25 watts de carga rápida, inalámbrica 15 watts. Ahí no hay diferencia. El tema está en la optimización y claro que sí, en ese video que te digo, lo pusimos a prueba por una hora teniendo pruebas muy, muy exigentes, haciendo benchmark, jugando, reproduciendo videos y en una hora, después de una hora, el S20 FE con Snapdragon 865 solo nos drenó 15% de batería. Sin embargo, el S21 Exynos en ese mismo tiempo con las mismas pruebas nos drenó casi 20% de batería. O sea, hay una diferencia ahí como de 5-4% entre uno y otro del rendimiento y claramente no es abismal, no es el doble la diferencia, pero sí que rinde mejor y está mejor optimizado el procesador Qualcomm con Snapdragon con respecto a la optimización de la batería ya que rinde más y mejor más y mejor creo que está bien dicho más y mejor que el Exynos 2100 ¿por qué? Porque exactamente al mismo tiempo drenó más batería este que este. Entonces, aquí estamos cerrados a las pruebas me remito como quien diría y claramente mejor rendimiento y la optimización de la batería la tiene este S20 Fan Edition. Así que nada amigos vamos cerrando este video y antes que nada seguro están esperando el tema de las cámaras claro que sí y acá se los voy a dejar a su disposición les voy a ir poniendo ejemplo de las dos cámaras sacadas tú a tú las mismas fotografías y ustedes acá abajo van a decidir cuál de los dos dispositivos consideran que toma mejor fotografía si el S20 Fan Edition o el S21 Fan Edition como les digo se los dejo completamente ahí a su criterio y después ya de que terminen de salir toda la foto me escriben Alejandro mira yo creo que el S20 Fan Edition toma mejores fotos en estas condiciones Alejandro yo creo que mira el S21 Fan Edition es el que gana en este punto porque toma mejores fotos se lo dejo a su consideración de ustedes y se los dejo en este punto y 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 Bueno, luego de eso, ya saben, me dejan aquí abajito saber cuál fue su favorito Y cuál creen que toma mejores fotografías Por último, hablemos del tema precio Algo muy importante y muy interesante Y es que este S20 Fan Edition de 6 con 128 de almacenamiento Con Snapdragon 865 Se vende actualmente en Bolivia en 465 dólares Para que lo tomes en cuenta, 465 dólares Sin embargo, este S21 Fan Edition que hace días se comercializa en Bolivia De 8.256 se comercializa en 725 dólares Hay una brecha muy extensa entre estos dos móviles en cuestión de precios Son 260 dólares de diferencia de precio La verdad es que es considerable, un monto muy alto Para ser una generación con respecto a la otra Claro, considerando también que este es 8.256 y este 6.128 Lo ideal hubiera sido comparar esta versión de 6.128 Pero bueno, la que llegó al momento es la de 8.256 Hay una diferencia abismal de precios, señores No es una diferencia ínfima, no es una diferencia de 40 o 50 dólares Son 260 dólares En conclusión, la verdad es que no No conviene comprarse el S21 Fan Edition por encima del S20 Fan Edition Y peor considerando los otros puntos Claramente el tema de la batería Que te dije que optimiza mejor el Snapdragon El procesador igual que calienta menos el Snapdragon O sea, hay diferencias claras Que es mejor incluso este S20 Fan Edition Que este S21 Fan Edition En lo que sí me encantó el cambio Y debo reconocerles en el tema de la pantalla Está muy muy buena la pantalla del S21 Fan Edition Entonces ahí por ese punto digamos Uno podría dudarla Pero pues tanta diferencia de precio no vale la pena Así que nada señores La doctora Apolo diría Caso cerrado No conviene comprarse el S21 Fan Edition Al menos no por el momento Esperemos que baje Y ya aquí vamos a ir actualizando Cuando baje de precio Y ahí sí te comentaré Si vale o no vale la pena Cualquier duda, consulta, comentario Amigos por acá abajito Pueden dejármela saber Que estaré atentos para responderle Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias.